¡Vive la vida, amor! ¡Vive tu vida! Voy a presentarles algo muy lindo, una tradición muy nuestra, que es el pesebre gigante. Y en este caso, les mostramos el pesebre de una familia en particular. Y justamente la dueña de ese pesebre va a compartir con nosotros en instantes. Aquí está, para que disfrutemos de este informe. Ya en octubre, la familia Sánchez comienza a trabajar en el pesebre, que será la principal atracción de Itagua a fin de año. Toda la obra mide entre los 8 y 12 metros de altura. La novedad de este año es la incorporación de 15 piezas móviles, que representan las profesiones de la época, como el dueño de la posada donde María y José acostaron al Niño Dios, un panadero, una lavandera, un carpintero y pastores de la ciudad de Belén. Realmente casi siempre la estructura en sí lo cambiamos, ¿verdad? Como ustedes ven, el año pasado fue el retablo que hicimos, y este año es el establo, es eso que tú ves ahí, es el establo. Y le integramos allá atrás como una pequeña, la pequeña ciudad de Belén, como lo que fue en esa época, creemos nosotros que fue así, ¿verdad? Y están las profesiones de esa época, que es el carpintero, el herrero, el pescador y el panadero, que están todos ahí, ¿verdad? Lastimosamente que en este momento aún no está la parte móvil, la parte eléctrica, que es donde ellos van a estar haciendo pequeños movimientos. Y bueno, eso sería, digamos, la parte nueva. O sea, para mí todo es nuevo, utilizando la misma figura, todo es nuevo para mí, porque toda la estructura es nueva. Esta gran obra de arte fue declarada de interés cultural por la Municipalidad de Itagua. Este año las artesanas de la ciudad brindaron un obsequio especial a la dueña de la casa. Tuvimos el privilegio el año pasado de que una parte de esta muestra también se ha decidido en la Municipalidad de Itagua y pretendemos de vuelta que este año podamos tener de vuelta esta posibilidad de que pueda ser decidido de vuelta para que pueda ser vista. Y valoramos el sacrificio de esta familia. Esto ya es tradicional. Y hoy día sumando, aparte de declararlo de interés municipal, el aporte de las artesanas con los detalles de Ñandutí. Tuvimos la idea de adquirir esas pelotas de isopor, entonces bordar el Ñandutí en el isopor mismo. Porque muchas veces el Ñandutí se moja, entonces ya se ablanda todo. Y este es único, ni aunque se moje, esto ya queda intacto, no se destruye. ¿Cuánto tiempo les lleva? Bueno, prácticamente en 15 días, 22 días más o menos, completamos esa cantidad. La casa de la familia Sánchez se abrirá hasta el Día de Reyes. Para aquellos que quieran visitarla, está ubicada sobre la ruta Marcial Samaniego, que une Itaco-Itagua a 3 kilómetros de la ruta 2. Bueno, es impresionante y congrega muchísima gente que está yendo a visitar. No hay ningún tipo de costo para poder acceder a mirar esta obra de arte y ahora con esta incorporación de los personajes móviles con profesiones de la época. Vamos a saludar aquí con Amparo, estamos disfrutando de todo. Este es mi preferida, Sánchez, las artesanas de la zona que también incorporaron su arte. Y vamos a conocer los detalles acerca de este pesebre que me decía Ramona Sánchez, la dueña del pesebre, en su familia esta tradición está hace 70 años, ella está a cargo hace 30 años de esto. Y Ruth Marlene, decoradora del pesebre, que ha incorporado también su trabajo de forma voluntaria porque es de la zona desde hace un tiempito nomás. Así que bienvenidas, felicitaciones por esta tradición tan linda, doña Ramona. Muchas gracias, al contrario, yo les agradezco a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, ¿y cómo surge? ¿Quién sería la bisabuela? Y empezó chiquito y se agrandó, ¿cómo fue? Y es más o menos así. Ahora, el conocimiento mío es hasta mi abuela paterna, que es origunda de Carapéhuá, y ella en Carapéhuá ya lo hacía. Después ya vino Asunción, Asunción a instalarse. Era una época que la gente venía mucho del interior para progresar, y mi abuela fue una de esas. Y después mi papá se fue a trabajar en Itagua. Se le contrató como capataz de un establecimiento, y le conoció ahí a mi mamá, y ahí comenzó la historia en Itagua. Y mi abuela se fue detrás. El romance y el pesebre. Sí, ¿verdad? Y la gente se va a tu casa, entra, ¿cómo es, verdad? ¿Puedo pasar? ¿Los chicos no quieren tocar? Yo en mi casa, por ejemplo, mi pesebre ya mi niñito Jesús sin brazos, y eso con mi criatura. ¿Cómo hace para que no se toque, para que se respete? ¿Hay alguien ahí cuidando? ¿Cómo es el sistema? Bueno, el sistema es eso realmente. Somos seis hermanos, y a cada uno nos toca nuestro día de cuidar del pesebre, ¿verdad? Y generalmente lo habitamos a partir de las 10 de la mañana, a veces más temprano, si llegan gente más temprano, y hasta las 10 de la noche, o a veces hasta las 1, las 2 de la mañana, los días claves, como el 25 y el primero, o el 24, el 30, no vamos hasta las 2, las 3 de la mañana. Bueno, hay que ser muy creativos, porque todos los años ustedes están incorporando nuevas ideas, y a ver cuál es el granito de arena que puso aquí la decoradora. Sí, realmente, mi agradecimiento, primero para la señora Ramona, por haber confiado en mi trabajo. Nos conocimos el año pasado, y ella me llamó para, me convocó para ayudarle este año, junto con mi hermano Roberto y mi cuñada Diana Bruno, iniciamos el trabajo hace dos meses atrás, ¿verdad? Cada sábado y domingo, prácticamente desde las 9 de la mañana hasta las 7, las 8 de la noche, tratando de aprovechar nuestros fines de semana libres, ¿verdad? Encima se mueve, Sani, se mueve en algunos personajes. En realidad los muñecos móviles fueron hechos a cargo de un ingeniero, pero fue la idea de la señora Ramona, ¿verdad? Justamente incorporar esos muñequitos, y el pesebre en sí es un pesebre didáctico, ¿verdad? Porque el tema de este año son las anunciaciones. Le presento a Aña Armi. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo está? Demasiado, y lo implementa demasiado, como le va a suñera. Demasiado para mí, nosotros queremos ir a verlo con mi familia, con mi comadre, y eso queremos ir a ver también kiwi, kiwi. Y todos los elementos que tienen ahora son así más cosas para valles. Existe pico, yuyero también en el pesebre, guapueta. Mirale. Este es una belleza, y este dice pesebre de la familia Sánchez, o sea, personalizado de orgullo. Lo más orgulloso es que es único, o sea, no hay otro en este momento. Este es un regalo, Sánchez, este es un regalo de las tejedoras de Itahuagra, que innovaron este año haciendo por las peras mismas, sin bastidor. Normalmente ni han utilizado en bastidor, pero este año ellos hicieron directo por el globo navideño. ¿Y todos los años se van incorporando figuras? Este año las móviles, ¿verdad? Sí, este año. Las móviles este año. ¡Qué lindo! ¿Cuántas figuras móviles hay? Vimos que hay un carpintero. Como 15 más o menos. ¿15? Sí, como 15. Pero en total, así entre figuras y cerámica, yo calculo que hay como 400 piezas. ¿Y dónde guardan eso durante el año? ¿Y cómo guardan para que no se les rompa? Yo me quedé sin niñito Jesús. La verdad es que normalmente tengo una pieza, pero como cada año se va agrandando, tú puedes encontrarlo en el dormitorio. En caja, en todos lados. Tengo que recorrer la casa y entrar en una pieza. ¿Y el armado y desarmado cuánto les lleva? Y el armado, yo creo que contando así todos los sábados, domingos y algunos corridos, calculo que 22 días. O más tal vez porque anoche, anoche estábamos con el tema de los móviles que se nos están fallando un poquito, ¿verdad? Y entonces mi esposo es el encargado de la parte eléctrica. Y esa parte es donde estamos. Por ejemplo, es de tradición también que el 25 la gente rece con el pesebre. ¿Ustedes también pueden recibir a las personas que quieren ir a rezarle a tu pesebre? ¿O va a un sacerdote, alguien a acompañarles? Bueno, así como invitados nuestros no, pero como visitas sí. Van monjas, van de la religión católica, van de otra religión igual. El año pasado tuvimos la sorpresa que tuvimos las visitas de unas monjas que vinieron de Villarrica y que empezaron a cantar, a alabar y nosotros a llorar. Y nosotros a llorar. Ella cantaba y nosotros a llorar. O sea, hay cosas así, tenemos anécdotas muy lindas. En 70 años, imagina todas las anécdotas que hemos tenido, construyendo, desarmando. Este año creo que cuatro veces por ahí lo desarmé. Ella no, ella no, pero yo sí le acabo. Y es la primera vez que se declara así de interés municipal y que va a estar el intendente y todo. El segundo año, el año pasado y este año. Quiero saber, Sani, cómo llegamos a la casa, ¿verdad? A las personas que queremos ir a visitarles. Sí, porque tengo que ir a la casa por la semana. Pero ¿dónde? ¿Se puede decir o no? Sí, por supuesto, es lo que queremos que se vayan juntamente. Y bueno, digamos, si van por ruta 2, llegan a Itagua, a la ruta que va al Hospital Nacional. Es más conocido como ruta al Hospital Nacional. Esa ruta se llama Marcial Samaniego. Y estamos exactamente a tres kilómetros de la ruta 2. Lo van a ubicar porque tenemos un pasacalle que dice pesebre gigante. Y después, si es de noche, las luces de la calle llaman la atención. Y todos le conocen a los sánchez, ¿verdad? Sí, está. Vamos a ver si nos van a entrar allá. Me voy a ir. Me voy a ir. Yo me voy a ir con mis chicos. Qué lindo. Y le aconsejo una gente que vayan a la noche porque las luces hacen lo suyo, no hay duda. ¿Cuántas lucecitas pusieron? Muchas. Muchas, pero mucho más. Muchas, muchas. Sí, pues mi esposo hace así como una especie de túnel donde vos entras y después te doblas al peseo. ¡Dios! Y eso es lo que ahora, después de irse de acá, se va a ir a hacer. Este año tuvimos un pequeño problema con la parte eléctrica. El año pasado fue por el 28 de noviembre y ya estaba terminado. ¿Y alguna de las piezas son antiguas, doña Ramona? ¿Una solita? Una que dos. Aparte del niño, aparte del niño. El niño sí tiene 70 años. Eso sí tiene más de 100 años. ¿Más de 100 años? Más de 100 años que en el medio. Está hecho de madera por los jesuitas. Es una pieza así, es una pieza. ¿Y está en la familia hace mucho tiempo? Y en mi familia es mi abuela. Mi abuela falleció a los 70 años y hace 60 por ahí que falleció. Así que te imaginarás el tiempo que está en mi familia. ¡Muero! ¡Qué emoción! Es como para ir a visitar y te ha hecho la invitación muy gentilmente de la propia dueña de Doña Ramona que nos invita a poder visitar su casa, el patio de la casa donde está el pesebre gigante. Entonces nos vamos por ruta 2, doblamos en la ruta... El hospital nacional. El hospital 3 kilómetros. Sí, 3 kilómetros. Y de día te guiarías por el pasacalle y de noche por las luces. ¿Y hasta qué hora se abre de noche? Y dormante hasta las 10, pero casi siempre llegamos las 12. O como tiene un día clave, las 2, la mañana. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Y felicidades, ¿verdad? Por este hermoso emprendimiento. Igual a ustedes. Y que sigan muchos años más. Y ojalá que sus hijos mantengan la tradición. Sí, esperemos. ¿Hay enciatas también o no? O sea, los hermanos nomás están... Estamos... No, hay sobrinos más. Mi hijo, gracias a Dios, se involucra, pero de otra forma. Dando efectivo. Él maneja más la parte económica. Muy bien, los sobrinos, entonces, así. Y bueno, y el que aporta también, que siga aportando para ver. Y la gente que no se corta a la noche, por favor. Sí, por favor. Tienen que poner ahí un sombrerito, un alcalde para los que quieran donar para que siga la tradición. Sin cobrar, pero... Yo te puedo ir a hacer... A voluntad, a voluntad, a voluntad. Te esperaría en Reyes, yo te espero. Viste que en Reyes necesito que alguien le entretena. Hacemos la merienda. Hacemos merienda. En el 6 de enero, hacemos una celebración y merienda para los niños y juguetes. ¡Qué lindo! Entonces, ahí me encantaría tenerlo. Ya está todo. Bueno, muchísimas gracias. Realmente un buen lugar para ir a visitar en estas Navidades. ¡Viva Navidad! ¡Viva tu vida!